Buen día a todos y todas, gracias por acompañarnos el día de hoy en el primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, que es un congreso bien especial porque es un congreso convocado por la sociedad civil en el marco de la celebración del primer año de las recomendaciones UNESCO sobre Ciencia Abierta y adicionalmente a eso creo que es el primer congreso que hacemos como Comunidad Iberoamericana de Ciencia Abierta, entonces esto es así como la felicidad absoluta. Gracias por haber postulado sus experiencias para este congreso. Hoy en esta sala vamos a tener dos temas principales, la primera es lo que tiene que ver con Ciencia Ciudadana y Participativa, Experiencias y Metodologías y el segundo es Mecanismos de Evaluación e Incentivos a Indicadores, lo cual creo que además es muy acertado porque justamente parte del problema de la Ciencia Ciudadana vista desde la academia es ver el tema de los incentivos y todo el tema de la evaluación de las ciencias para poder impulsar, cada uno de nuestros ponentes aquí presentes va a tener 15 minutos para su exposición, cinco minutos de preguntas, vamos a tratar de ser muy juiciosos con el tiempo para que no tengamos que extendernos y podamos terminar a tiempo. Entonces le voy a dar el paso, a menos de que Cristian o Ailín tengan algo adicional que necesiten decirnos, voy a darle el paso a la primera persona, a nuestra primera ponente. Muy bien, vamos a empezar con la ponencia 20, Monitorio Participativo de la Biodiversidad en la Ciénaga de San Silvestre, Barranco Bermeja, con un representante de Santander, Colombia. Buenas tardes para todos, mi nombre es Cindy Martínez, hago parte del Instituto Alexander von Humboldt, y el día de hoy les voy a presentar la experiencia del Monitorio Participativo de la Biodiversidad en la Ciénaga de San Silvestre en Barranco Bermeja, Santander. Aquí lo más importante y lo clave que les quiero contar es que el Monitorio Participativo es un proceso que consiste en la generación de información de manera sistemática, pero incluye o vincula a las personas desde el paso número uno, como están viendo acá en el ciclo de monitoreo, este ciclo tiene ocho pasos, el principal se centra en entender el problema, el segundo en plantear los objetivos, el tercero en identificar las preguntas y cómo en empezar a formar o conformar esas formas de capturar los datos en territorio, el quinto en sistematizar, el sexto en analizar, y el séptimo y el octavo en evaluar y en divulgar la información que se logra a través del monitoreo. Este se diferencia de un proceso de evaluación porque se desarrolla de manera periódica, y en un plazo mayor a tres años. Bueno, el Monitorio Participativo entonces, como les decía, es un proceso que involucra a las personas, pero además de involucrarlas, vincula las necesidades sociocológicas territoriales, es decir, que es un proceso mucho más aterrizado, facilita la participación y el diálogo de las personas, generando de alguna manera un proceso mucho más adecuado y con mucho más aterrizaje en territorio. Bueno, en el caso que les estoy exponiendo el día de hoy, nuestra misión era desarrollar todo el ciclo de monitoreo y buscar pues como unas respuestas asociadas a ese cuidado de la conservación de la biodiversidad de Barranca Bermeja. El estudio se desarrolló en la localidad de Campo Gala, ubicada en el municipio de Barranca Bermeja, en el norte de Colombia, más específicamente en el departamento de Santander. Para quienes no sepan dónde queda Colombia, Colombia está en el norte de Suramérica. Bueno, como diseño metodológico, ¿cómo llegamos a Campo Gala? Primero se hizo un ejercicio de priorización de zonas de trabajo, posteriormente se hicieron unos diagnósticos socioecológicos, es decir, que estábamos buscando identificar cuáles son esas complejidades que tiene el territorio en términos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Posterior a esto y como haciendo un ejercicio de priorización, identificamos que Campo Gala tenía un fuerte potencial de trabajo con las comunidades debido a que ellos ya tienen unos procesos adelantados de trabajo como asociaciones campesinas y asociaciones de pescadores. Entonces, una vez tuvimos esta priorización, procedimos a hacer la presentación del ejercicio de monitoreo y a implementar, a invitar a las personas a participar en el ejercicio de monitoreo. Y aquí es muy bacano contar esto porque las personas se sintieron altamente interesadas en entender y hacerle preguntas a su territorio. Y ya el proceso duró cerca de un año y medio y ahorita en abril realizamos la divulgación de resultados. Entonces, voy a contar un poquito cómo se llevó a cabo este ejercicio. Entonces, la implementación de la estrategia fueron ocho encuentros participativos en los que se incluyeron capacitaciones en qué es el monitoreo participativo de la biodiversidad, en el registro y captura de datos, en el análisis de los datos, tratamiento y manejo de aguas domiciliarias, porque parte de uno de los problemas era entender qué era lo que estaba pasando con el agua allí en territorio. Y también desarrollar estrategias de divulgación participativa, cómo ellos pueden empezar a comunicar mejor esas preguntas y esas respuestas que estaban adquiriendo tras el monitoreo. Bueno, entonces, en los primeros encuentros lo que hicimos fue planear y entender los problemas ambientales del territorio. Entonces, uno puede encontrar un sinnúmero de problemas en un territorio, pero siempre hay uno central. Y en este caso, además del atropellamiento, la contaminación, las quemas y la falta de participación, el ejercicio central de ellos, el problema central que ellos querían entender era el estado de la calidad de los cuerpos de agua donde ellos trabajan, viven, se bañan con los que se alimentan. Y tienen una fuerte preocupación porque han sentido que se han reducido las poblaciones de peces, especialmente el bocachico, el varamiento de manatíes. Los manatíes son una especie altamente indicadora al estado de la calidad del ecosistema y si se aumentan los varamientos a lo largo del año, está implicando varios cambios en el ecosistema. Y también, pues, la presencia de enfermedad de las personas en piel. Ellos consideran que hay un desbalance en el ejercicio de conservar y de cuidar la ciénaga. Hay una fuerte problemática con la industria porque esta zona es una industria altamente petrolera de explotación de hidrocarburos. Para ellos, la contaminación de los cuerpos de agua cada vez se hace más evidente, en específico porque ven sustancias sobre el espejo de agua. Es muy difícil predecir las lluvias. Las lluvias cada vez son más agresivas y cortas. Son olorosas. Y, pues, en los peces, bueno, un cambio en la piel de los peces, la vengas más grasosa y también en el tamaño. Respecto a eso, ellos dicen que la pesca es la principal fuente de sus ingresos económicos, es decir, que si se pierde, ellos perderían también en términos de bienestar. Es la que garantiza el disfrute de la naturaleza y, por supuesto, prevé el bienestar. Entonces, de aquí, a partir de esta problemática, las personas definieron cuál es el estado del caño san silvestre y la ciénaga san silvestre del llanito. Son tres cuerpos de agua. Aquí les muestro, entonces, ciénaga del llanito, caño san silvestre, ciénaga de san silvestre. Y para evaluar ese estado, las personas escogieron tres elementos o tres objetos de monitoreo específicos. El agua, porque es indicador de estado de depresión. El manatí, porque es indicador de estado de calidad. Y el bocachico, porque es el indicador de bienestar futuro. Entonces, para ello, entonces, lo que hicimos fue generar un kit de monitoreo en que incluía una libreta de campo donde estaban todos los formatos de registro para agua, para bocachico y para manatí, donde se definían tipos de cuerpo de agua, algunas características físico-químicas del agua y características en específico de observación. En el caso del bocachico, se definían unas áreas de pesca, una observación directa sobre la presencia de alevinos o de mortandad, las características físicas del animal. Y en el caso del manatí, como es más difícil de observar, solo se desarrollaban observaciones directas y eso se registraba en la libreta. Una vez diseñada la libreta, lo que hicimos fue irnos a campo a capacitar a las personas en el ejercicio de captura de datos y a entender qué eran esos cambios físico-químicos del agua, cómo era que estaban viviendo los bocachicos y los manatís en estas ciénagas y eso cómo estaba afectando su salud respecto a lo que ellos estaban encontrando. Una vez entonces se desarrollaba toda la capacitación, lo que ya se les entregó fue a ellos como que se adueñaran del proceso de monitoreo. Entonces ellos se convocaban a través de WhatsApp, se dividían las tareas, registraban todos los datos en campo, posteriormente nos los enviaban para que nosotros les empezáramos a ayudar a sistematizar y posteriormente nos fuéramos con ellos a analizar los datos. El balance general del ejercicio es que logramos 35 eventos de agua, 12 eventos de manatí no más, como les contaba, es un evento difícil de desarrollar porque son muy tímidos los manatís. Desarrollamos 4 eventos de bocachico, era muy difícil desarrollar agua al mismo tiempo que bocachico y estos eventos se desarrollaron en 12 puntos activos de monitoreo y participaron 18 personas, entre la mayoría de ellos, cerca de un 70% eran mujeres. ¿Los resultados? Bueno, las zonas con mayor presencia de metales pesados o con mayor afectación fueron palo tal y caño rosario, que es donde ellos principalmente pescan y es una gran preocupación porque el estado de salud de esos ecosistemas puede estar afectando ya directamente la salud de sus cuerpos. Un punto, el tesoro, que es otra zona de pesca, presentó solo en uno de los eventos altos niveles de cobre, eso puede verse que aumentaron las lluvias y se movieron las sustancias en el río. El punto del estadero es utilizado la gran mayoría del tiempo como un área de turismo y se presentó muchas veces malos olores y presencia de basuras y esto implica que se debe desarrollar un mejor manejo en el ejercicio del turismo. Y la zona de aguas de barranca, que es donde ellos evidencian que se arrojan las aguas servidas, presenta altos niveles de acumulación de hierro. Pues obviamente ahí está la razón central. Sin embargo, no presentó unos altos índices o indicadores de metales pesados. Ellos consideran que en términos de acciones se deben desarrollar acciones colectivas e individuales. Al principio cuando llegamos al territorio para ellos era muy difícil poder contar con la ayuda de alguien, con alguna ayuda de institución porque la confianza se había perdido. Hoy en día ellos consideran que con estos datos que ellos capturaron en territorio pueden discutir con las autoridades, establecer puntos de alerta, mantener mejor esas actividades de limpieza y restauración porque es importante restaurar esas áreas que están dañadas o afectadas por la contaminación. Actualmente ya ellos están desarrollando una red de trabajo conjunta y consideran que es necesario continuar con el monitoreo. Entonces ellos lo están desarrollando ya no en compañía del instituto sino lo están haciendo ellos como asociaciones de pescadores. Ellos proponen individualmente no pescar en las áreas donde ellos sienten que es peligroso por temas de salubridad. Ellos consideran implementar mejor las recomendaciones para el manejo del agua, no capturar el agua directamente de la cínaga teniendo en cuenta que ya encontraron unos efectos colaterales y no exponerse o evitar bañarse en esas aguas contaminadas. Eso es lo que ellos dicen. A manera de conclusión, el proceso de monitoreo permitió que la comunidad expresara una fuerte preocupación sobre el estado de la calidad de sus recursos. Se mostró muy escéptica al inicio pero actualmente ellos son quienes nos están informando cómo se están desarrollando los monitoreos, qué se debería hacer ahora, con quién deberíamos comunicarnos, con quién deberíamos acercarnos. Se están encontrando en la solución y eso es parte también de las reflexiones que nos genera la ciencia participativa y cuándo se incluye a las comunidades en los procesos de investigación. Ya se le recomendó a la empresa que incluya los resultados arrojados por el análisis de fisicoquímicos porque si bien son indicios, los indicios ya están alertando sobre algo y es que hay presencia de metales pesados en las diferentes zonas del caño y de la ciénaga. Y pues, la idea también es como que a partir de estos ejercicios el instituto pueda continuar actividades de fortalecimiento, especialmente en restauración y en manejo de recursos naturales. Por ello, también se están involucrando en nuevos ejercicios de monitoreo participativo. Perdón la demora, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Muy bien. Pues, muchas gracias al Instituto Bon Humboldt por compartir la experiencia. Esa experiencia para quienes venimos trabajando en temas de ciencia ciudadana es bien bonita, como les recomiendo revisen la página del Instituto para que puedan conocerla más de cerca. Vamos a iniciar con el ponente número 29, dignificando el reciclaje a través de la confianza. Bueno, muchas gracias Johanna y gracias a todos que me están. Sí, sí, ¿me escuchan? Hola. Perfectamente. Perfecto. Bueno, ahí ya estoy compartiendo en pantalla. Bueno, la experiencia que queríamos compartir con ustedes hoy es una experiencia de mapeo participativo y de un proceso participativo de fortalecimiento de una asociación de recicladores que llevó al desarrollo, al diseño y al desarrollo de un piloto de recolección diferenciada de residuos sólidos en Asunción, Paraguay, que luego a través de una metodología mixta pudimos evaluar su impacto en distintas dimensiones de lo que fue digamos el fenómeno de lo que es un poco el dilema colectivo del reciclaje como le llamamos y le dimos este título de dignificando el reciclaje a través de la confianza porque el principal impacto que observamos tiene que ver con la confianza y es lo que vamos a estar un poco comentando en estos breves minutos este es un trabajo que venimos haciendo desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Paraguay específicamente a través del laboratorio de aceleración del PNUD aquí en Paraguay que es una pequeña unidad de investigación y desarrollo que se centra mucho en implementar estrategias de investigación acción participativa y de ciencia participativa ciudadana diseño centrado en las personas entre otras metodologías ¿en qué consistió mi barrio sin residuos? mi barrio sin residuos fue un piloto de recolección diferenciada de residuos sólidos que se implementó en Asunción, Paraguay Asunción es una ciudad que no tiene todavía un servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos formal establecido entonces este era como este piloto fue la primera experiencia de un servicio de esas características el servicio llegó a 124 hogares en 5 barrios de la capital paraguaya e involucró a 5 recicladores de base como los proveedores del servicio directamente en los hogares los recicladores de bases básicamente recorrían los hogares y establecían un vínculo directo una relación directa con los hogares y familias que a quienes proveían el servicio de retirar los residuos reciclables que luego ellos los acumulaban y los vendían en el mercado de alguna forma de reciclar de Asunción estos recicladores el grupo de recicladores forma parte de una asociación de recicladores de un barrio en la capital de Asunción con quienes a través de un proyecto del PNUD veníamos trabajando ya en distintas estrategias y procesos para encontrar formas de incrementar la asociatividad de fortalecer de alguna forma la asociación en su proceso hacia la formalización como una asociación ¿Cómo fuimos trabajando esto y cuáles fueron los aspectos participativos y de alguna forma de ciencia ciudadana de este trabajo? En el año 2020 cuando empezamos a trabajar con esta asociación una de las primeras preguntas que surgieron tenían que ver con tratar de entender cuál es la experiencia de alguna forma diaria de un reciclador de base en la capital paraguaya y a partir de esa pregunta y teniendo en cuenta de alguna manera el objetivo de poder entender la experiencia en todas sus dimensiones iniciamos un proceso de mapeo participativo que tuvo como que dos aristas por un lado mapear las rutas del reciclaje en Asunción trabajamos con 10 miembros de la asociación siguiendo de alguna forma sus rutas marcando con ellos los puntos de parada y los distintos tipos de reciclables que iban recolectando y las dinámicas que se iban dando a lo largo de esas rutas las barreras que enfrentaban los problemas las frustraciones las alegrías etcétera como para poder de alguna forma en conjunto con ellos generar un conocimiento y un mapa de sus rutas pero también un mapa por otro lado de sus experiencias diarias de recolección este proceso de mapeo participativo tuvo por un lado un componente cuantitativo de mapeo geoespacial con los recicladores pero también tuvo un componente de más de trabajo cualitativo y de etnográfico trabajando durante todo un año a través de entrevistas a través de talleres participativos de grupos focales donde fuimos de alguna manera conociéndonos tanto ellos como nosotros la experiencia del reciclaje en Asunción y ese tipo de mapeos también generó una serie de insumos e información que fueron luego se fueron de alguna manera socializando con toda la asociación y se convirtieron en una especie del prototipo de un sistema de información de la de la asociación de recicladores del barrio de San Francisco y que nos llevó a establecer un proceso a más largo plazo que todavía continúa hoy de fortalecimiento de esta asociación donde trabajamos de manera continua para encontrar estrategias de fortalecimiento de la asociación para entender un poco en general el método de alguna manera del laboratorio de aceleración del PNU como laboratorio realmente llevamos adelante procesos de investigación aplicada que tratan de generar aprendizaje y conocimiento desde la acción que se realiza para el desarrollo a nivel comunitario a nivel local a veces o a veces también a nivel de mayor escala nuestro método se centra un poco en esta matriz de aprendizaje que trata de atravesar de alguna manera estas tres grandes frases una fase de descubrimiento que es la fase donde de alguna manera nos hacemos preguntas para entender el problema es la fase en la que nos colocamos en una posición donde no sabemos lo suficiente sobre un problema que queremos explorar y tampoco sabemos suficiente sobre las posibles soluciones a partir de ahí cuando ya empezamos a entender un poco la problemática podemos empezar a pasar a una etapa más exploratoria y aplicar métodos de exploración donde ya sí podemos de alguna manera integrar estrategias de diseño centrado en las personas explorar posibles soluciones generar algunas hipótesis que finalmente nos llevan a experimentar intervenciones desde una perspectiva experimental en el sentido de que queremos generar y validar las hipótesis y generar conocimiento para poder aprender qué funciona y qué no en el marco del desarrollo económico y social en lo que se refiere al descubrimiento en este proyecto cuando empezamos nos preguntábamos esta pregunta de cómo es el día a día de un reciclador de base en la función qué factores influyen en su experiencia y sobre todo en la productividad de las actividades del reciclaje de alguna manera cuando fuimos de alguna forma entrando en este proceso de mapeo participativo con ellos fuimos empezando a entender un poco las distintas dinámicas tanto del trabajo mismo del reciclaje como de la integración de este trabajo con sus otras dimensiones de experiencia diaria con sus tareas de cuidado en el hogar por ejemplo empezamos a entender que era necesario para poder de alguna forma trabajar con la asociación buscar una forma de establecer un proceso participativo de fortalecimiento que incremente por un lado la productividad pero también pueda mejorar continuamente las prácticas cooperativas de la asociación y la idea era cómo establecer este proceso de tal manera que sea un proceso participativo un proceso donde realmente surja donde sea una conversación activa con ellos y no sea de alguna manera algo que viene de afuera o algo que se pueda imponer eso nos llevó a alguna forma a esta etapa de exploración donde empezamos a explorar de repente alternativas el uso del mapa como un sistema de información explorar de alguna manera el diseño de nuevos de intervenciones en sus motocarros como una estrategia para mejorar sus posibilidades de recolección diaria entre otras muchas cosas que fuimos haciendo y ese proceso participativo nos permitió también construir de alguna manera un conocimiento muy muy ya profundo de lo que eran sus rutas y lo que es la cuenca de reciclaje como le llamábamos del barrio San Francisco y que en ese momento nos llevó a intersectarnos con otros actores en este caso actores del sector privado como Coca-Cola y actores también del gobierno y la sociedad civil que venían ya también explorando desde su lado la posibilidad de llevar adelante una iniciativa piloto de recolección diferencial entonces cuando llegamos a ese punto que estos actores también estaban de alguna manera explorando la posibilidad de un piloto de recolección diferenciada y nosotros también estábamos como en ese proceso de identificar posibles intervenciones que conecten a los recicladores con los hogares nos juntamos y surgió la iniciativa de Mi Barrio San Decibo que de alguna manera trataba de vamos cerrando por favor vamos cerrando sí de alguna manera esta iniciativa se centraba en tratar de explorar esta hipótesis sobre cómo el establecimiento de vínculos de interacciones entre recicladores y hogares puede de alguna forma llevar a la productividad del reciclaje y lo que descubrimos en ese proceso es que el camino intermedio para llegar ahí es la confianza entonces integramos al piloto una estrategia de evaluación de impacto que consistió en tener un grupo de intervención enfocado en los hogares que fueron invitados a participar del piloto en total eran 79 hogares y hay un grupo de hogares excluidos que manifestaron interés pero no pudieron entrar porque no entraban en los barrios que intersectaban con las rutas de los recicladores en ambos grupos aplicamos una encuesta de evaluación de impacto sobre confianza y prácticas de reciclaje que finalmente arrojó los siguientes resultados principales la dignificación del trabajo de los recicladores como principal resultado pudimos observar de manera cuantitativa un incremento de 38% de confianza entre recicladores de base y los hogares participantes del piloto y este resultado fue de alguna forma un resultado estadísticamente significativo los participantes del programa mostraron mayores niveles de confianza hacia los recicladores y estas diferencias pudieron medirse de una manera estadísticamente significativa y lo que podemos asegurar entonces es que los participantes de este piloto a través de esta interacción y este vínculo con los recicladores confían ahora más en los recicladores y abren el camino a que se pueda como que articular un camino hacia un incremento en la productividad y con esto termino de alguna manera hicimos también una serie de evaluaciones cualitativas talleres grupos vocales y otras estrategias como son las culturales que nos arrojaron una serie también de relatos cualitativos que confirmaron esa hipótesis cuantitativa de que lo que de alguna manera cambió luego de este piloto y lo que cambió a través de esta interacción directa entre recicladores y hogares y el establecimiento de vínculo de confianza fue la dignificación del trabajo la resignificación de este trabajo de reciclador como algo que realmente es un trabajo digno que antes se observaba como un trabajo tal vez no valorado sin embargo ahora era valorado por los propios recicladores con mayor intensidad y también por las familias que de alguna manera entendieron y empezaron a valorar mejor el valor de su servicio y bueno me quedo hasta aquí y abierto a cualquier pregunta y reflexión que pueda surgir del público de los demás panelistas maravilloso cristian muchas gracias es interesante ver como ciencia ciudadana se va abriendo paso desde distintos aristas en este caso este tipo de instituciones no gubernamentales a mí me queda una pregunta para ti y es cuando estuvimos viendo temas de ciencia ciudadana con el grupo en Colombia nos dimos cuenta de que uno de los grandes problemas que tienen los equipos de ciencia es establecer las relaciones de confianza con la ciudadanía ¿cómo les fue a ustedes con eso? entiendo que hubo confianza entre los hogares y los recicladores pero ¿qué pasó con el equipo de investigación y los recicladores? esa es una muy buena pregunta Joana y en nuestra experiencia ese proceso de construcción de confianza es un proceso realmente que toma tiempo y que requiere sobre todas las cosas asumir un compromiso con la comunidad que va más allá del proyecto de investigación de alguna manera y que significa mantener esa relación de alguna forma más allá entonces en concreto por ejemplo eso nos llevó a en conjunto con el equipo del proyecto Asunción Sustentable que era como que el contenedor de toda esta investigación nos llevó a establecer una estrategia para tener presencia continua en la asociación en este caso a través de un trabajador social que pueda permanecer y que pueda mantener un vínculo activo entre nosotros como investigadores y el grupo de recicladores nos llevó también a asumir compromisos de alguna manera más allá de los objetivos del proyecto porque fuimos viendo necesidades emergentes por ejemplo cuando surgieron necesidades de capacitación en habilidades digitales para poder de alguna manera aprender a gestionar la información del grupo nosotros mismos nos tomamos como que la apuesta de ir estar ahí presentes de hacer esas capacitaciones de poder hablar con ellos implicó también establecer de alguna manera una relación que va más allá del vínculo de investigación y se convierte casi en una especie de amistad con los recicladores que ya te consideran parte de alguna forma en la comunidad y implica continuar esa relación aún ahora que por ahí este proyecto en particular ya terminó pero continúan otras intervenciones y otras acciones entonces nosotros continuamos relacionados con ellos y creo que es muy importante poder mantener ese vínculo para poder por un lado seguir construyendo la confianza y por otro lado no romperla de alguna manera entonces yo creo que en gran medida el gran desafío es saber que cuando uno establece un proceso de ciencia ciudadana como este uno entra a una comunidad llega a la comunidad pero probablemente ya no se va a ir uno se va a quedar tal vez no tal vez ya no vamos a hacer las mismas actividades pero va a quedar conectado van a haber grupos de whatsapp donde uno va a seguir estando conectado van a haber amistades que se van a crear en facebook o en otras redes sociales y ese tipo de cosas uno tiene que saber que se van a mantener y asumir el compromiso de mantenerlas también de seguir como que no borrarse del todo sino que seguir permaneciendo por lo menos en la relación muchas gracias cristian vamos a continuar entonces con diseño de marcas indígenas en ecuador caso cuchapucu y se prepara laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas si tienen alguna pregunta y en medio de la de la intervención la van poniendo en el chat y aquí la vamos recogiendo vale buenos días me escucha perfectamente que gusto aquí un saludo de guayachile ecuador bueno estoy ahorita en santelena ecuador mejor dicho estoy en otro lugar pero bueno a ver voy a compartir la diapositiva vamos a hacer esto por breve para ver si avanzamos con el tiempo ahí lo pueden ver ¿no? les comento un poco la temática esto partió de una una investigación de maestría en cuanto una búsqueda de una visualización para emprendimientos ¿ok? pero viendo de una manera un poco más autóctona y se me ocurrió bueno buscar emprendimientos pero en comunidades indígenas de ahí bueno de guayachile hago una investigación y comienzo a indagar cómo o dónde puedo encontrar emprendimientos en comunidades indígenas ¿no? me topo con una asociación de producción audiovisual que ellos me recomiendan en Otavalo en Cochacungo justamente bueno la comunidad de Cochacungo las balsas de Totora ahí parte un poco de la historia y voy a avanzar acá ok bueno a de todo me presento máster en comunicación ahorita docente de la Universidad de Santa Elena la UPS hasta hace un mes atrás hasta hace un mes atrás docente investigador tecnológico guayachile y bueno quien que encabezaba encabezaba la esta investigación científica donde estamos redactando todavía artículos y publicamos un libro inclusive un libro acerca de los emprendimientos en comunidades indígenas ahora sí me enfoco nuevamente en el proyecto Cochacungo a ver este proyecto Cochacungo tiene un valor significativo innovador que busca justamente la visualización de emprendimientos en este caso en comunidades indígenas en el Ecuador como les conté al principio me topé con esta comunidad huaycopungo dentro se encuentra el sector de Cochacungo ahora ya es un lago maravilloso que es el lago San Pablo y dentro de ese lago tenemos el volcán Ibagura o sea turísticamente es increíble si ustedes han venido acá a Otavalo o si no los invito a que vengan amigos de Latinoamérica vayan a Cochacungo al lago San Pablo y van a ver unos botes gigantes construidos de manera medieval bueno construidos por unos bolivianos unos arquitectos bolivianos pero recorren el lago y es como que ustedes transcurren en el tiempo porque los barcos o los botes están hechos Totora bueno Totora es una madera que nace en los lagos entonces bueno plantee esto de aquí como maestría y como investigación al principio hacer una investigación que trasciende entonces mi idea era hacer una investigación bueno que permita visualizar los emprendimientos pero no solamente con temas de fusión de comunicación originalmente un plan de comunicación fue más integral se parte creando lo que es la línea gráfica la marca desde el logotipo hasta un manual de marca un plan de comunicación digital y a medida que evolucionó el transcurrir el tiempo ya aterrizaron en el tecnológico Guayaquil donde era director del proyecto de investigación decidimos también crear artículos y lanzar un libro y hacer ponencias sobre el tema entonces es interesante bueno que esto permite a nuestros hermanos indígenas darse a conocer ok entonces como digo el objetivo es justamente beneficiar a los moradores del sector de Cochapunco que está dentro de Cochapunco o Tabalo que son parte de 1.1 millón de hermanos indígenas ecuatorianos de las 14 nacionalidades que tenemos aquí en el país entonces un poco con la introducción desde el descubrimiento de América siento al menos percibo que nuestros hermanos indígenas han vivido en una tal vez no voy a decir hechazo pero sí en un subdesarrollo y bueno con falta tal vez de apoyo no sé gubernamental o tal vez educativo entonces muy aparte de eso creo y al menos en mis recorridos que hice me pude percatar de que tienen creatividad tienen arte tienen ingenio o sea son comerciantes pero netos son increíbles al menos nuestros hermanos indígenas por ejemplo ustedes si van a Tabalo pueden visualizar la plaza en los ponchos van a ver full artesanías o sea comercio artesanías cosas muy lindas que al menos en la costa del Ecuador no hay entonces al llegar a Tabalo al llegar al Lago San Pablo ya de ahí vas viendo un paisaje maravilloso aparte de los páramas amigos y te das cuenta que tiene muchas atracciones turísticas entonces bueno un poco para comentar acá la historia y fuchapungo significa en español puerta al Lago aquí les comentaba esto originalmente la investigación era solamente de las balsas de Totora como ustedes pueden ver están construidos un diseño medieval y ahora son varios botes son dos uno que tiene dos cabezas y que parecen dragones pero son tigres o son jaguares menos dicho y otro bote otro bote más hecho también de Totora es una escala gigante por decirlo así con una sola cabeza al llegar al lugar me topé con estas maravillas y me quedé impactado y digo wow que increíble al menos no pensé que ahora había eso y bueno al ver que manejaban estos emprendimientos en una comuna indígena justamente los humanos indígenas me permití un poco indagar más allá porque a ver al llegar a Cochapungo que está dentro del Bocupungo al ver las balsas de Totora me di cuenta que no solamente estaban las balsas había más emprendimientos ahí había restaurantes había angosterías que están construyendo había juegos acuáticos también inclusive al frente del lago el lago es enorme está el parque el parque Araque donde también hay otros botes bueno a tamaño normal pero me percaté que en Cochapungo podría de alguna manera visualizarse y poder explotarlo Manuel vamos redondeando ok listo entonces bueno la propuesta es esta de aquí para ser más concreto al marzo de esta información que les estoy indicando se planteó hacer varias cosas la creación de un logotipo de la manera de Cochapungo de acuerdo el diseño de acuerdo a los orígenes la valoración de un manual de marca que permite identificar y usar la cultura de la identidad y diseñar un plan de comunicación digital que permita la difusión de contenidos online que permita llegar a mercados nacionales y extranjeros ok como ustedes pueden ver el diseño de la marca se origina el nombre como tal Cochapungo justamente del sector territorio con la escrito en Kichwa si se fijan yo estoy escribiendo acá el logotipo con K muy bueno Cochapungo porque originalmente si se escribe en Kichwa ok y españolizado se dice Cochapungo españolizado bueno castellanizado pero originalmente es Cochapungo que significa puerta al agua ok ahí como ustedes pueden ver en las indicaciones en el logotipo ustedes pueden ver que hay un símbolo un sombrero si lo pueden identificar el sombrero es el sombrero del coraza quien es el coraza es un personaje un ser mitológico casi un guerrero era un dios en la cultura y en Otavalo entonces este personaje aparece en cada actividad y es el protector del sector de Otavalo en hueco ahora para procesar un poco más desarrollar esta propuesta se escribe un manual de marca donde se recogen nuevamente los insumos para poder identificarlo aquí se hago un resumen rápido no iba a poner todas las páginas porque si me ayudará mucho más pero como ustedes pueden ver se desarrolla el manual de marca acorde a lo que se quería proyectar por la mano de Cochapungo aparte se elaboró un plan de comunicación digital originalmente se elaboró un sitio web se hizo redes sociales se hizo una nueva actividad y bueno también se dio correo electrónico esto aquí fue elaborado en el año 2020 aproximadamente al final de 2020 claro le entregué la información a los dueños en la comunidad de Cochapungo pero al parecer creo que han dejado caer las cosas ahí y me tengo que regresar allá para revisar la implementación del tema pero la propuesta está todo armado ahí y está todo listo en fin en base a esto dar esta información decidimos en el Tecnológico Guayaquil aparte hasta hace unas semanas atrás desarrollar un poco más la investigación se plantearon hacer artículos científicos los cuales todavía estamos redactando pero proyectamos un libro justamente acerca de estas experiencias de investigación el libro está con el código ISBN y ustedes pueden revisar pueden verlo está en la portada amiga Alicisa Bella Flor en Español entonces se desarrolló el libro y hemos podido avanzar en otros temas más que estamos planteando como es el proceso de redactar artículos científicos ahora sí un poco la idea o la propuesta cuál es justamente dar a conocer el sector de Cochacombo la comunidad de Cochacombo o invitar a las personas a que recorran a que visiten en sí el proyecto o la propuesta es justamente visualizar ¿no? y y por qué no promocionarlo como un lugar turístico o como un ecoturismo aparte la propuesta maneja temas socioeconómicos académicos turísticos entonces es un tema que se lo puede desarrollar mucho más aún o la idea es desarrollarlo de cierta manera verificar la implementación de la propuesta que se ha elaborado Yupay Chani muchas gracias así rapidito así lo corto está bien ¿no? Sí ok bueno yo no veo preguntas en el chat pero yo sí tengo una y es yo quisiera que nos cuentes un poquito más cómo fue tu interacción con la comunidad en la construcción de la marca en la construcción como del 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 proyecto ok perfecto el administrador de este de esto de este emprendimiento de las balsas que también que maneja otros negocios más ahí a ver esos otros van a hilar la familia y otros moradores del sector de Cochacumbo que también son de la comunidad indigna y al plantearles un poco la idea y estaba un poco escéptico me reuní con ellos allá en territorio en situ en el lago San Pablo y conversé qué es lo que se planteaba hacer ¿no? darle forma una creación de una marca y buscar de esa manera promocionar su sector o sea partía obviamente por las bases de su obra era originalmente un plan original pero al ver que había más emprendimiento se decidió crear una marca para entonces ¿para qué? me dieron toda la apertura ¿para qué? me dieron toda la apertura acá los moradores de la comunidad y hasta cierto punto estaban estaban contentos porque bueno de alguna manera se están haciendo dar a conocer al menos a nivel de octavano para la gente de Guayaquil o sea comida porque gracias a a las entrevistas que se realizaron ahí a las encuestas que también tuvo que ser ahí al recorrido en territorio bueno todo eso lo comentaba en redes sociales los que me conocen saben bueno todo está documentado en internet en redes sociales y alguna otra manera permitió ya hacerlo un poco más conocido sin embargo mi insistencia es hacerlo mucho más conocido por eso aprovecho estos espacios para invitarlos a ustedes a que participen la cuestión es el doctor Aguilar tengo que ver cómo me reunió con él en estos días o antes que se acabe el año porque si quiero hacer un seguimiento del tema yo entregué toda la información pertinente todo el desarrollo la marca inclusive bueno con él él me indicó me recomendó también unas cosas inclusive como diseño el logotipo muy bueno para eso también y ahí se terminó de pulir todo el proceso pero si se puede hacer una implementación ideal verificar qué pasó cómo está el tema y después seguir avanzando con la investigación de ver cómo están los resultados del desarrollo y de la implementación de la marca como tal vale muchas gracias Manuel laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas se prepara la crítica científica y el acto pedagógico en la evaluación editorial y por pares buenos días voy a ponerlo acá en modo completo para iniciar bueno buenos días les voy a contar acerca de los laboratorios participativos en bibliotecas públicas en la caja de compensación familiar con fama está ubicada en Antioquia en el departamento de Antioquia en Colombia y les voy a contar pues acerca de esta red y esta experiencia que hemos tenido con un grupo de jóvenes que son los facilitadores de laboratorio en bibliotecas y que bueno pues no están acá presentes pero están en la conversación por todas las acciones que han realizado en territorios los laboratorios de bibliotecas de confama nacieron con una intención y era acercar el conocimiento que había dentro o que hay dentro de las bibliotecas con las comunidades pero con una intención y la intención principal era enamorar y es enamorar a las personas que asisten a nuestras bibliotecas y que están en los territorios cercanos donde nosotros estamos ubicados al conocimiento a las diferentes ciencias y a los procesos que se generan en bibliotecas primero esa era nuestra intención más como un proceso de preguntas de asombro de experimentación y a partir de ahí empezamos a identificar que el conocimiento de las ciencias tenían un potencial muy grande dentro de las comunidades y los territorios porque a partir del conocimiento se empezaban a generar unos procesos y unos proyectos que permitían a partir de la experimentación generar unas propuestas y unos proyectos de valor para dar solución a muchas necesidades que surgían en los territorios y esto pues muy bello porque es de manera colaborativa se hace pues tanto con las personas de la biblioteca pero principalmente con las personas de las comunidades los laboratorios de bibliotecas con fama en realidad son esos espacios de encuentro donde hacemos experimentamos nos asombramos nos preguntamos donde el error es un componente principal para generar conocimiento y pensamiento y a partir de ahí entonces utilizamos diferentes lenguajes las artes las ciencias exactas las ciencias biológicas las ciencias aplicadas y en fin para poder comprendernos comprender el otro el territorio y generar como les decía hace un momento estas propuestas de valor ¿cómo lo hacemos? primero tenemos un momento donde motivamos la curiosidad o hacemos intercambio y transferencia de conocimiento lo que se hace es proponer unos talleres que sean experienciales son talleres cortos que pueden ser talleres conversatorios experiencias vivenciales y a partir de allí se empiezan a identificar intereses comunitarios entonces tenemos en diferentes líneas del conocimiento como les mencionaba hace un momento y lo que se hace son talleres puntuales donde cualquier persona puede participar con cualquier condición o característica y a partir de ahí identificamos unos grupos de interés que pasan a una fase más profunda esa fase profunda se llama crea a profundidad y es apropiación social del conocimiento somos unos convencidos de quien hace crea experimenta y narra finalmente lo que aprendió es quien más aprende el que puede aprender explorar experimentar y luego replicar esto que aprendió es la persona que más aprende y a partir de una situación identificada en la comunidad lo que hacemos es con este grupo de personas proponer un proyecto que permita dar solución a esa problemática o a esa necesidad o a eso que se quiera mejorar en un territorio entran todas las áreas del conocimiento no necesariamente tienen que ser personas expertas en algunos momentos hay personas expertas pero principalmente se valoran y se motivan los saberes de la misma comunidad entonces es la comunidad finalmente quien a partir de una mediación que se hace a través de las bibliotecas logra encontrar una solución o una respuesta a eso que está ocurriendo y pasamos finalmente a otra parte que es la parte de la divulgación científica donde contamos lo que ocurrió o lo que pasó o lo que está sucediendo en este momento eso lo hacemos a través de artículos a través de puestas en escena por ejemplo si es un tema de laboratorio del cuerpo o hacemos exposiciones a partir de los resultados que ocurrieron en este proceso o tenemos pues como diferentes formas de narrar a través de plataformas digitales y a través de procesos presenciales en este momento tenemos en la segunda fase unos clubes unos grupos de interés ya identificados que son de robótica videojuegos astronomía exploración de las ciencias en diferentes áreas entonces física biología química pero todo aplicado pues a la vida cotidiana en temas ambientales tenemos una biblioteca de semillas que apenas está iniciando y tenemos un laboratorio radial que en realidad es más un laboratorio audiovisual porque ya tiene pues también otros componentes que no son solamente radiales y como procesos comunitarios en este momento tenemos tres que son pues como los más consolidados y los que más tiempo llevan también uno de ellos es seguridad y soberanía alimentaria en un sector de la ciudad de Medellín es una comunidad un poco vulnerable y con ellos estamos trabajando la posibilidad de ellos tener un tema de seguridad y soberanía alimentaria en su territorio tenemos una huerta comunitaria con meliponicultura esta está ubicada en un barrio central en Aranjuez de la ciudad de Medellín también y allí tenemos procesos que lo podemos ver en esta imagen tenemos procesos de siembra pero siembra urbana como podemos tener un proceso de alimentación urbana pero sembrando en espacios no convencionales Isa vamos a redondear mejor listo y arreglelo usted mismo es un proceso bonito porque es con señoras de una comunidad de la comunidad de Caldas y ellas aprenden electrónica y a partir de allí pueden arreglar sus propios electrodomésticos y ya para cerrar bueno el 90% de los contenidos de una biblioteca corresponden a temas de ciencias exploran y descubren la vida y por lo tanto para nosotros es un deber importante dinamizar estos conocimientos a partir de procesos que puedan generar mejoramiento en la calidad de vida de los territorios y bueno muchas gracias gracias a ti bueno yo sigo sin ver en el chat preguntas entonces yo voy a seguir preguntando Isa para las bibliotecas públicas pensaría yo en América Latina y en particular en Colombia un poco la tarea ha sido alrededor de la lectura de la escritura y la oralidad ¿cómo ha sido esto de transitar desde la lectura la escritura y la oralidad hacia los temas STEAM y los temas de ciencia ciudadana? bueno en realidad Johanna nosotros no pues no diferenciamos o sea tenemos dos líneas tenemos inclusive cuatro líneas pues estratégicas en bibliotecas de confama que son bibliotecas públicas y cada una tiene pues su esencia y su poco y su interés sin embargo nosotros tratamos de combinar en los procesos también la literatura y la lectura entonces no es un tema ajeno ha sido complejo porque claro las personas piensan biblioteca y piensan es libros hora del cuento cierto vamos a leer sin embargo nosotros hemos también aprovechado por decirlo de alguna manera esos espacios que ya están consolidados de literatura entonces por ejemplo no hacemos una hora del cuento literaria precisamente pues desde las narrativas literarias sino que hacemos una hora del cuento científica articulando eso sí como todo el tema de la literatura a la ciencia entonces para nosotros la literatura ha sido también un camino de exploración y nos ha permitido acercarnos a las comunidades para poder empezar a generar estos procesos de ciencia como te digo ha sido complejo el camino no es sencillo porque las personas están más acostumbradas a un tema de poética dramaturgia y en fin sin embargo nosotros pues hemos también como aprovechado ese conocimiento y ese trayecto que se lleva ya con las comunidades para poder acercar y sabes que Joana nos hemos encontrado que les encanta o sea a las comunidades les encanta llegar a una biblioteca y encontrar con que hay un espacio disruptivo desde un conocimiento que para ellos era algo súper alejado ellos imaginaban la ciencia como una persona de bata en un laboratorio con unos equipos muy sofisticados y se han dado cuenta que la ciencia está cercana completamente a la comunidad que todos los días y todo el tiempo y en todos los espacios inclusive en una casa estamos conviviendo con la ciencia entonces ese paso de mentalidad de las personas de pensar en algo que es completamente ajeno a que es algo realmente muy cercano yo creo que eso ha sido lo más bonito voy a hacer una pregunta que tengo aquí en el chat que está relacionada pero te pido por favor brevedad y es cómo han conseguido el apoyo de los agentes que han de tomar decisiones y financiar este proyecto para nosotros pues para CONFAMA es muy importante los procesos sociales y sobre todo cuando tiene que ver con un alto impacto dentro de las comunidades el proyecto tiene ese alto impacto entonces a partir de ahí es que se logra yo siempre he dicho que uno tiene que hacer muchas veces y luego pedir por decirlo de alguna manera pero sí o sea cuando uno empieza a mostrar resultados y la relevancia y la importancia que tienen los procesos en la comunidad ahí es cuando yo creo que uno puede empezar a gestionar recursos para estos proyectos gracias muchas gracias yo le voy a pedir disculpas a la persona que tiene la crítica científica y el acto pedagógico tengo una persona del componente de mecanismos de evaluación de incentivos que está por tomar un tren entonces le voy a dar paso a Peer Community con un modelo de publicación gratuito para una ciencia abierta y transparente basada en la revisión por pares y con esta ponencia iniciamos nuestro ciclo de evaluación de indicadores e incentivos hola muy buenos días me bien la presentación todo está bien divinamente sí bueno a Lourdes qué pena disculpa el cambio pero realmente no había previsto el tren a esta hora así que me disculpas bueno agradeciendo a los organizadores organizadores del evento por darme la oportunidad de hablar con ustedes sobre el modelo de Peer Community yo soy colombiano pero vivo en Francia trabajo en un instituto que se llama el INRAE Instituto de Investigaciones en Agricultura y bueno trabajo en el dominio de ciencias animales pero tengo ciertos roles en el área de la ciencia abierta en mi universidad que es la Universidad Paris-Saclet y también pues soy uno de los líderes de una iniciativa específica que se llama Peer Community Animal Science y bueno si bien dentro de la presentación voy a hacer ciertas críticas sobre el sistema de publicación actual yo siempre intento decir que pues que yo no soy ajeno externo al sistema pues porque yo continúo publicando en las revistas clásicas y también hago parte del consejo científico de ciertas revistas como es el caso de la revista Animal entonces quiero arrancar con un contexto en relación a ciertos problemas del sistema de publicación clásico uno de estos problemas está asociado con la calidad científica un sesgo de publicación hacia resultados positivos ciertos fenómenos como el Harkin en el cual los investigadores desarrollan la hipótesis después de conocer los resultados entonces son son tendencias que van en contra de la ética de la investigación y todo eso se debe al hecho de que los datos científicos y los métodos en ciertos casos no son disponibles y también el hecho de que el proceso de evaluación se desarrolla como una caja negra aquí vemos entonces el el esta la caja negra en el sentido en que el lector no tiene conocimiento de lo que ha pasado durante el proceso de evaluación y entonces aquí vemos un ejemplo de un estudio en el área de investigaciones en cáncer en el que los autores establecen que alrededor del 20 y 60% de los estudios no tienen problemas de reproducibilidad otro aspecto asociado a la problemática del sistema de publicación clásico es que es un sistema comercial cuando yo hablo pues con los sistemas comerciales que genera un alto margen de beneficio entonces aquí pueden ver por ejemplo el margen de beneficio de ciertos editores comerciales en comparación con el margen de beneficio de empresas altamente reconocidas y ustedes pueden observar pues que el margen es inclusive superior en ciertos casos y eso es algo crítico pues porque la mayor parte del trabajo de la publicación científica está hecha pues por investigadores que lo hacen de manera voluntaria gratuita entonces estamos en un sistema en el cual se puede decir que hay un pago que pagamos tres veces entonces retomando un poco la presentación de apertura del evento entonces tenemos un pago asociado a la suscripción pues para las revistas que tienen el paywall también en relación a la a la conferencia inicial si los autores deciden ir por el acceso libre en revistas que tienen el APC entonces pues eso implica también un costo y están en la mitad las revistas híbridas en las que se paga por lado y lado y si consideramos que pues los las instituciones pagan a los investigadores sus salarios y dentro de las acciones de los investigadores está la evaluación edición de los de los artículos científicos pueden decir entonces que se estaban en un sistema en el que se paga tres veces y son prácticamente estas editores comerciales que tienen el mayor provecho económico de este aspecto entonces la idea del proyecto que quiero presentarles es un modelo para reapropiarse del sistema sobre la base de los preprints yo vi que ya se empezó a hablar de preprints en esta mañana y van a haber otras charlas alrededor de los preprints entonces solamente un recordatorio es una versión de un manuscrito que se que se sube en un servidor y de forma gratuita y una vez este este documento está en el servidor pues se puede citar que es como algo muy importante para la comunidad científica este tipo de preprints tiene una gran ventaja porque es una manera de acelerar el debate científico de tal manera que una vez se carga el preprint como lo hemos visto en la conferencia la gente ya puede discutir de la información pero el problema es que no hay una evaluación por pares entonces esto pues genera también un problema de calidad potencial entonces la idea de la iniciativa es generar un sistema de evaluación de los preprints y esta es la iniciativa PCI Per Community Inn que fue creada en el 2017 y la idea entonces es formar comunidades de investigadores que van a evaluar preprints en el campo científico específico entonces aquí en la izquierda tenemos algunos ejemplos de servidores de preprints y en la derecha alguna de las comunidades que ya existen ecología fue la primera y pues ciencia animal es la iniciativa que yo estoy liderando entonces ¿cómo funciona? los autores entonces digamos que están en este proceso de enviar sus preprints para evaluación entonces uno de los requisitos es que todos los datos y la gente que trabaja por ejemplo en estadística o en modelación tienen que ser totalmente de libre acceso y eso se hace enviándolo pues a un repositorio específico puede ser un repositorio institucional o público ese es el primer paso el segundo paso es subir el preprint a cualquier servidor y una vez se tenga entonces este preprint ellos los autores van a enviar la información del DOI del identificador del preprint a la plataforma del PCI y la idea aquí prácticamente el proceso de evaluación es similar idéntico a una revista clásica hay un editor que nosotros lo llamamos recomendador que va a invitar revisores para evaluación del artículo y estos revisores pueden ser o no anónimos entonces aquí el proceso es clásico los revisores hacen la evaluación la evaluación es enviar a los autores Rafael vamos redondeando perfecto los autores van hacen la revisión y envían una nueva versión y bueno hasta el momento en el que el editor tiene los elementos para tomar una decisión esa decisión puede rechazar el artículo o aceptarlo entonces si lo acepta lo que hace PCI es dar un sello de calidad y la originalidad del modelo es que el editor debe escribir un texto en el que explica por qué el artículo está recomendado y junto con el texto la revisión va a ser publicada en la plataforma entonces generalmente lo que pasa es que los autores pueden dejar el preprint como tal o pueden enviarlo a diferentes revistas incluyendo el community journal que es una revista diamante o sea completamente gratuita que va a tener en cuenta sencillamente es la vía directa para publicar el preprint en esta revista hubo unas revistas que nosotros las llamamos las PCI friendly porque consideran la evaluación hecha en el PCI hubo también se puede enviar a otras revistas que no son necesariamente friendly al sistema PCI pero pues que muchas revistas aceptan ahorita el sistema de preprints la consecuencia principal de este modelo es un ahorro en relación al costo de la publicación un modelo que promueve la transparencia y accesibilidad de los resultados y también una alternativa para romper el negocio de los editores pues porque plantea un modelo diamante bueno y con eso querías agradecerles por la atención y me disculpan nuevamente por el cambio de de horario no, no problema Rafael Rafael bueno yo no veo preguntas en el chat sigo preguntando a mí me encanta preguntar yo realmente creo que el futuro de la comunicación científica está en modelos como el que tú estás exponiendo en este momento cuando yo veo a Archive que la conozco tal vez mejor que las otras plataformas también me puedo dar cuenta que hay varios físicos y matemáticos que no están publicando ya en revistas ¿sí? ¿tú crees que eventualmente podríamos estarnos saltando la etapa de la publicación del paper y podríamos sustentar la comunicación científica alrededor del preprint y el proceso de evaluación de preprint o es necesario mantener el tema de revista muchas gracias muchas gracias Johanna por tu comentario muy pertinente cuando se inicia PCI la idea es que las revistas no son necesarias ese es el modelo pero como lo vimos en esta mañana la primera conferencia nos habla de la contradicción en relación a la evaluación del científico de la científica y la evaluación de la ciencia se basa en estos momentos en la publicación de las revistas entonces estamos frente a esa contradicción entonces hay que generar de hecho un cambio frente al sistema de evaluación para permitir la emergencia de este tipo de modelos y yo creo que estas iniciativas van en la buena dirección para disminuir el peso del factor de impacto de todas estas métricas que son que tienen un detrimento frente frente a la investigación de acuerdo tengo una pregunta aquí de Julio Ceter me dice ¿cualquier investigador puede subir su preprint en una plataforma PCI? bueno para aclaración cualquier investigador como lo vimos acá puede enviar el preprint a cualquier servidor eso es independiente yo vi que hay colegas de ASAP Bio ellos son expertos en la cuestión del preprint lo puedes enviar en cualquier servidor y si existe un PCI en tu en tu dominio científico lo puedes enviar pero PCI no 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 alberga el preprint el preprint está en los servidores lo que hace PCI es albergar la recomendación o sea la evaluación abierta que hablamos también el Open Preview y cualquier persona lo puede hacer y es completamente gratuito uno es el repositorio de preprint y el otro es el 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 Open View Review ¿no? exacto o sea son dos sistemas que se nutren o sea la idea es explotar la ventaja del preprint que es gratuito que es fácil que cualquier persona lo puede usar y poner este sistema que permite poner una calidad un sello de calidad sobre sobre los preprints en diferentes en diferentes campos gracias Rafael a ustedes muchas gracias vamos entonces ahora sí con la crítica científica y el acto pedagógico en la evaluación editorial y por pares y agradecemos por ahí derecho a la ponente por habernos permitido estimada Joana es grabación de video entonces no había ningún problema verificamos el tiempo sí sí muy buenos días yo soy la doctora en ciencia Luz de Bárbara Pisa y Caballero de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana Cuba que le va a presentar la ponencia la crítica científica y el acto pedagógico en la evaluación editorial y por pares el ciclo de la investigación científica cierra con la publicación de la investigación en este proceso es importante la ponencia que como evaluación crítica final realizan los editores y los pares revisores en busca de la calidad de la publicación y lleva varios intercambios que son necesarios entre el investigador y los revisores en los que se discuta y analiza el manuscrito para cumplir la finalidad constructiva de su mejoramiento y también de quien lo produce durante el proceso se ejerce la crítica científica casi siempre a ciegas y se desarrollan elementos del acto pedagógico de manera no intencionada en este trabajo pretendo demostrar la necesidad del acto pedagógico en la crítica científica en los revisores para mejorar el resultado final la ciencia abierta por su parte ofrece oportunidades al acto pedagógico que no se encuentran en la modalidad de a ciega que es realmente la modalidad que hoy en día es más frecuente se para eso se realizó una investigación cualitativa de revisión y análisis bibliográfico sobre el objeto de investigación se revisaron varios trabajos publicados en diferentes bases de datos se triangularon estos resultados después de haberse una sistematización y se les presenta estructurado en tres partes primera la crítica científica según del acto pedagógico y tercero la crítica científica y el acto pedagógico en la ciencia abierta la oponencia es un ejercicio crítico que es realizado por el oponente con el fin de dilucidar las dudas que haya dejado la lectura detallada y consciente de un informe final de investigación o de un proyecto los revisores de publicaciones realizan la oponencia a un manuscrito científico y se ajusta a las exigencias de la ciencia de la especialidad su ideología su conocimiento sobre métodos y experiencias y a las normas editoriales correspondientes a esa revista buscando medir la calidad factibilidad y rigurosidad científica a pesar de que existen diferentes tipos de revisión en el mundo la edición científica se hace énfasis en la división simple ciego doble ciego o la revisión abierta es un proceso comúnmente colegiado en el que suelen participar dos o más árbitros o pares e incluso personal editor dependiendo del estilo de revisión que aplique la publicación sin embargo en este proceso de negociación o colegiatura no hay mucho espacio para los autores el resultado de la crítica realizada queda entre los revisores y editores y se le comunica entonces a los autores que lo toman o lo dejan con pocos o ningún intercambio constructivo de mejoramiento colaborativo estos intercambios a veces se producen muchas veces en el tiempo de manera tal que demora en la aceptación y la publicación del artículo pasado a veces meses este intercambio y colaboración se produciría mejor si se realizara la revisión crítica con un enfoque como acto pedagógico el acto pedagógico es precisamente el espacio en el cual se da la relación triádica entre el docente que enseña el estudiante que aprende y el objeto del conocimiento o saber disciplinar en el caso del contexto de las publicaciones científicas la relación triádica se establece entre el autor el revisor y el manuscrito desde la pedagogía Vygotsky plantea su ley de doble formación con una profunda modificación al proceso del conocimiento donde plantea que todo nuevo desarrollo en el proceso cognitivo es primeramente de carácter interpersonal o social y solo en un segundo momento se convierte en adquisición individual o intrapersonal o sea viene outside para ello es necesaria la interacción y la colaboración entre revisores y autores proceso que produce distante al ser las revisiones generalmente a ciegas los revisores y los autores no se conocen lo que no permite el intercambio constructivo que llevaría a la mejora de un producto final de manera más eficiente conocerse también traería ciertas dificultades no obstante este tipo de ponencia la que se realiza por ejemplo es la tesis de grado científico que se aplica a cualquier modalidad científica y realmente mientras que se mantenga el respeto y se mantenga la ética todo fluye sin problemas ser receptivo a la crítica científica es una habilidad que se puede desarrollar y como cualquier habilidad duradera se debe practicar con frecuencia porque suele ser beneficiosa el enfoque pedagógico crea una interrelación e integración dialéctica de los saberes de las tareas y funciones para el rol del revisor que se dinamizan en lo personalizado y se demuestra en el contexto de actuación de la revisión como proceso se evidencian como resultado en el momento de la publicación del manuscrito científico ofrece la relación o interrelaciones entre el revisor el autor el contenido y el contexto en una interrelación dialéctica cognoscitiva afectiva y social la ciencia abierta es un cambio de paradigma que no cambia sustancialmente las motivaciones y objetivos de la ciencia si lo hace en sus metros se trata de una nueva forma de hacer ciencia que es abierta colaborativa y hecha con y para la sociedad es una visión mucho más amplia y participativa de la ciencia que se sustenta en el acceso libre sin restricciones a la información al acceso abierto a los códigos a los datos a las publicaciones así como un proceso de evaluación abierta que es el Open Peer Review la ciencia abierta no cambia la motivación y el objetivo de la investigación sino el cómo hacer la ciencia y difundirla es a juicio de la autora más dinámica creativa y transparente el Open Peer Review o revisión abierta por pares forma parte de los modelos emergentes de la Open Science en el proceso de revisión abierta ambos tanto autores como revisores conocen la identidad del otro este modelo ofrece claridad al proceso la comunicación entre el revisor y el autor y la identificación por ambos de posibles conflictos de interés se crea un abierto y constante debate en cuanto a redacción sin cambiar lo que se hace sino el cómo se hace de manera tal que la oponencia también cambia no es una relación triádica pasa a ser una relación abierta la aparición de nuevas enfermedades epidémicas por ejemplo con la pandemia de la COVID-19 demostró que el Open Peer Review aporta sistemas más ágiles de comunicación científica que son transparentes dinámicos y basados en el espíritu de lo abierto de esta manera hay puntos claves la oponencia como acto pedagógico y forma crítica científica ejerce como proceso y como resultado a las publicaciones y su calidad la ciencia abierta favorece la comunicación entre el revisor el autor y la identificación por ambos de posibles conflictos de interés rompe con el esquema de la oponencia de una relación triádica a una relación abierta participativa y colaborativa de manera tal que podemos llegar a la conclusión de que la crítica científica en la revisión abierta y el acto pedagógico son procesos integrados en el cierre del ciclo de la investigación científica que realizan los editores y revisores procesos que transcurren con más eficiencia en el paradigma de la ciencia abierta y la revisión abierta apropiarse de los principios del acto pedagógico en la crítica científica de la revisión por pares y editorial permitiría mejorar la calidad de los sujetos del resultado y del proceso en sí esto queda particularmente potenciado en el paradigma de la ciencia abierta con la revisión abierta por pares al final aquí de las conclusiones les presentamos el link donde pueden encontrar este artículo completo que ya está en una revista del grupo uno mes nuestro o sea en escopos muchas gracias y buen día bueno gracias Eileen gracias y gracias a todos por la paciencia de escuchar estas ponencias así pero les cuento que los ponentes cubanos no pueden usar zoom si esa es la razón por la que tuvieron que hacer sus ponencias a partir de videos evaluación de revistas científicas cómo contrarrestar las malas prácticas con principios de transparencia es la ponencia que nos acompaña a continuación gracias Julio hola buenos días buenas tardes a todos muchas gracias por la por la participación la organización aquí en la en esta mesa tan interesante bueno espero que si me escuchen bien cualquier cosa que me dicen por favor el título de esta ponencia es evaluación de revistas científicas cómo contrarrestar las malas prácticas con principios de transparencia en realidad el objetivo principal de este estudio de esta propuesta es el contrarrestar las prácticas deshonestas en la producción científica a través de la transparencia de información retomando algunos principios que propone la ciencia abierta los sistemas de información actualmente también sirven como medida de verificación de evaluación de revistas y aunque hay algunos sistemas que que si se enfocan mucho en la evaluación minuciosa de revistas también deben de contar con algunos mecanismos generales que permitan verificar que el ingreso a bases de datos o a sistemas de información de estas revistas pues sea sea transparente y también sea de alguna manera se puede evaluar la 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 pertinencia y la y los los digamos que los procesos que la que las revistas llevan a cabo para para de cómo llevan la publicación cómo cómo es que hacen el tratamiento de 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 los manuscritos para poder validarlos y publicarlos entonces es digamos que es es todo un circuito de información de comunicación que está bien engranado para hacer que la ciencia y ahora la ciencia abierta pues funciona en realidad este este pequeño estudio se basó en el análisis de la transparencia sobre algunos datos presentados en el gestor editorial de las revistas científicas y se tomó como base la hemeroteca virtual cielo la plataforma de Biblat y el directorio DOA de revistas de acceso abierto en realidad la base de esta propuesta es de que la ciencia abierta defiende algunos principios que están enfocados en hacer más amplia la comunicación más transparente la comunicación científica y en ese sentido pues esos criterios que aborda pues también se pueden aplicar en la evaluación para la indización de revistas en sistemas de información también es bueno en este caso se retoman las recomendaciones del comité de ética COPE que algunos de ustedes tal vez ya lo conozcan y bueno se ha llegado a la conclusión o a la recomendación de que también en cierto sentido como se está abriendo la comunicación científica por ejemplo la revisión por pares pues también es necesario que la revisión y la evaluación de revistas que se proyectan a sistemas de información pues también sea posible abrir ese tipo de evaluaciones y de comunicaciones para que en cierta medida todo sea de igual manera transparente el análisis en el que se basa principalmente este estudio es que se propone que la evaluación de las revistas sea tanto de manera inicial o sea al momento en el que se postulan las revistas pero también debe de realizarse de manera periódica las revistas deben ser revisadas con principios tanto cuantitativos como cualitativos que es uno de los principios que defiende la ciencia abierta en sentido de la evaluación científica y establecer criterios básicos de transparencia para el escrutinio y validación de los agentes de producción científica que en este momento pues se pueden reconocer algunos como lo son congresos o editoriales revistas y también los mismos autores que son los que producen esta la información la transparencia del proceso de comunicación científica se propone desde la formulación de ideas de investigación hasta su publicación y diseminación y esto abarca el proceso de gestión editorial abierto y la información abierta de la conformación editorial algunas de las recomendaciones en las que se pueden defender esta apertura y que se publicaron en la recomendación de la UNESCO en 2021 es que pues el conocimiento debe de ser abierto y por ejemplo también hay otro estatuto que menciona sobre los valores fundamentales y principios rectores de la ciencia abierta en donde se defiende la transparencia el control la crítica y la reproducibilidad de la ciencia la responsabilidad respeto y rendición de cuentas la colaboración y participación e inclusión y bueno la propuesta es entonces ampliar la cobertura de recomendaciones para fomentar la transparencia en donde se pueden aplicar algunos principios que ya actualmente ya están trabajándose ya se están ejerciendo como son por ejemplo la transparencia en contribuciones y los roles de autores que tanto contribuyeron los autores y cuál fue su papel en la en la publicación o en el en los resultados de cierta investigación en este sentido tenemos la propuesta crédit la revisión por pares abierta que también se propone que este que el listado de revisores dentro de una de dentro del sitio de la revista pues sea transparente lo más transparente posible que cuenten con un orsi que cuenten con una afiliación y de ser posible que el link nos lleve hacia la página de personal de los de los editores que se están proponiendo como parte de comités científicos o comités editoriales el depósito de datos abiertos que tiene por ejemplo nos podemos basar en las top guidelines o el depósito de preprints y de postprints que es lo que ya se mencionó antes en en esta mesa el formato de evaluación que usan los dictaminadores también puede ser abierto la afiliación de los autores debe de tener un contacto directo con ellos y al orsi que se propone en ese sentido hay una plataforma que se llama open editors que ustedes pueden consultar donde viene la información de muchos comités y equipos editoriales de revistas alrededor del mundo y esta información es totalmente abierta y también está organizada de cierta manera para la consulta de esta información la descripción de las funciones específicas e instancias editoriales por ejemplo de quién es el equipo editorial Julio vamos redondeando sí gracias quién es el consejo editorial quién es el comité científico los editores asociados editores de sección y también la es recomendable de que se ponga cuál es la función de todas estas instancias cuál es el papel que esté ejerciendo no nada más mencionarlo sino que la revista describa qué es lo que entiende o cuál es la funcionalidad por qué está integrando de esta manera estos consejos dentro de su revista si se cobran APC y desglosar también los motivos de ser posible la declaración de conflictos de interés datos de las instancias que financiaron los estudios y sobre todo contar con una política de ratas y retractaciones que a lo mejor algunas revistas lo dan por sentado pero creo que es importante que se plasme de manera detallada cuáles son o qué es lo que la revista va a entender por errata o cuando hay algún conflicto con algunos este trabajos sí hay que tener muy en cuenta que actualmente hay algunos congresos editoriales que también ya están y editoriales que están fungiendo como editores de revistas entonces es necesario que estos congresos y editoriales de igual manera hagan transparente esta información sobre sus comités sobre sus maneras de evaluar los documentos que están publicando a través de alguna revista que la estén gestionando ellos entonces bueno y en este sentido las reflexiones finales de este trabajo sería que al asumir criterios básicos que promueven la transparencia para una evaluación regional se podrán cerrar filas y coayuvar a prevenir la filtración de actores les leales u oportunistas en el circuito de publicación científica los criterios aquí condensados son una ampliación de los que algunos índices ya existen ya exigen perdón pero con miras a reforzar los procesos editoriales de las revistas en acceso abierto y los sistemas de información pues fungen también como actores de verificación de los procesos de la investigación y bueno agradezco mucho a todos este su atención y quedo abierto a las preguntas que puedan realizarse gracias gracias a ti julio otra vez no veo preguntas en el chat pero yo sigo preguntando a mí afortunadamente las preguntas no me faltan y es es muy interesante la manera en la que tú estableces como cuáles son los faltantes en el código de ética en la publicación me pregunto si lo que deberíamos es abocarnos todos a fortalecer el código de ética de COPE o cómo crees tú que podríamos ponernos de acuerdo en estos códigos que yo siento que un poco nos disparan de los indexadores y de COPE cosas pero no logramos ponernos todos de acuerdo en qué es lo que todo el mundo debería hacer y yo creo que sería necesario así como empezar como se empezaron a hacer algunas propuestas de sobre criterio de evaluaciones de revistas pues esos criterios en realidad nacieron de manera casi o se pudiera decir orgánica de cómo se fue conformando algún digamos que una unificación de criterios los esquemas de metadatos abiertos por ejemplo establecen ciertos criterios muy amplios sobre cómo es que se deben de estructurar las revistas también los mismos indizadores como bien lo mencionas establecen ciertos criterios y yo creo que tiene que ver con que se tienen que desarrollar este tipo de propuestas en donde pues las propias revistas y dependiendo de su disciplina comiencen a proponer o empiecen a proponer cuáles son digamos que los criterios que se considerarían básicos que ya se deberían de tener para sobre todo para ser transparente la comunicación de quiénes conforman las revistas ¿no? porque hay revistas que son luego muy opacas dentro de su de su sistema de gestión de evaluación de manuscritos de publicación y aunque las revistas dicen bueno es que pues el que nada debe nada teme pues sí por ejemplo hay que empezar a tener apertura también a ese ciclo de verificación o ese ciclo de publicación dentro de sus propios este sistemas ¿sí? entonces esa sería la propuesta es un tema muy amplio y creo que pudiéramos ir todos poco a poco e ir aportando correcto Julio Julio mil gracias le voy a dar el paso le voy a dar el paso al siguiente Julio Julio Santillana con concepciones sobre métricas responsables en ciencia tecnología e innovación Julio bienvenido mil gracias gracias a ustedes por la oportunidad bueno aquí compartiendo un poco algunos alcances este es prácticamente el avance de un estudio que está en ejecución y bueno básicamente lo que estamos abordando es un tema que se viene trabajando mucho en estos últimos años aquí aquí en nuestros países y es netamente lo que conlleva hablar de la evaluación de la ciencia o la productividad científica bien básicamente como antecedentes nosotros somos conscientes quienes estamos obviamente abocados al movimiento de ciencia abierta de que uno de estos de los componentes uno de los de los movimientos que es el tema de la evaluación de la ciencia o la evaluación científica está definitivamente en el tapete de la discusión actualmente nosotros sabemos que prácticamente el desarrollo de la ciencia está muy supeditado precisamente en las evaluaciones y estas definitivamente han sido ya cuestionadas prácticamente en los últimos 10 años y esto porque simplemente se viene tergiversando bastante el propósito de evaluar y cómo se evalúa obviamente la ciencia de producción científica y obviamente todos los actores obviamente los investigadores todos los actores que están involucrados en estos procesos nosotros prácticamente desde la declaración de San Francisco conocido comúnmente como DORA tenemos ya un primer precedente y esto fue prácticamente hace 10 años sobre este cuestionamiento y esto a propósito como todos sabemos de la persistencia básicamente y esto lo conocemos acá en nuestra región porque aún aún se da del uso de métricas o indicadores que de alguna manera en el sesgo de su uso de alguna forma limita otros alcances que de alguna manera la producción científica de los investigadores podría tener prácticamente se mide más la producción la cantidad y no se mide la calidad y bueno esto ha tenido una secuencia muy interesante que si bien es cierto se ha dado mediante una secuencia de manifiestos que menciono desde San Francisco manifiesto de Leyden manifiesto de Heilsinski de Hong Kong y este año el manifiesto de París definitivamente lo que nos da a entender es que es un tema crítico y es crítico sobre todo para países como los que se encuentran en nuestra región los cuales requerimos generar mejores condiciones para desarrollar investigación para desarrollar ciencia y definitivamente la forma en que es evaluada el desempeño de la actividad científica la actividad investigativa es limitante no obstante también en la región por ejemplo mediante Claxo tenemos todo un foro precisamente vinculado a lo que es evaluación de la ciencia el FOLEC y precisamente yo ahí tengo para compartir un par de líneas que me gustaría mucho resaltar el FOLEC en su manifiesto de este año precisaba que el objetivo principal de la evaluación científica y académica es garantizar el desarrollo de una ciencia de calidad con relevancia social ética respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la construcción de sociedades justas democráticas y militares otro fragmento de la declaración de FOLEC es es necesaria una adaptación a la etapa actual de la ciencia abierta mediante nuevas políticas evaluativas que den prioridad a la valoración cualitativa de la investigación y también por otro lado señala que resulta fundamental recuperar el control de la comunidad académica y científica sobre los procesos de evaluación y sus ciudades esto apenas es un fragmento pero lo quería resaltar porque si bien es cierto se mencionan mucho las declaraciones que se han dado en otras regiones hay que destacar que también aquí en América Latina aquí en el sur global también ya estamos dando pautas sobre lo que queremos respecto a la evaluación de la ciencia en nuestros países ahora bien lo que nosotros estamos iniciando y estamos ya prácticamente en proceso ya de inicio de análisis de datos es en este estudio identificar los principales conceptos sobre métricas responsables ¿no? en ciencia tecnología e innovación para desarrollar un constructo que permita promover una definición común los beneficios y desafíos que conlleva y los diversos medios para acceder a ellas y bueno ustedes se preguntarán ¿por qué? porque precisamente cuando nosotros hablamos de métricas responsables a veces es muy complicado instrumentalizar la definición y por ende al igual como UNESCO hizo el año pasado consolidando y planteando una conceptualización sobre la creciencia abierta corresponde también empezar a trabajar en la conceptualización en la elaboración de constructos para que los agentes responsables de vamos a decirlo así tomar las decisiones en cuanto a los procesos de evaluación en nuestros países hablo de las agencias nacionales de CTI ¿no? o los ministerios en otros casos como en Colombia ¿no? puedan obviamente trabajar con un concepto y un criterio más certero de qué hablamos cuando hablamos de métricas responsables toda vez que estamos hablando del contexto de la evaluación de la producción científica de nuestros investigadores en nuestros países entonces nosotros ya estamos hemos hecho una selección de fuentes de información Julio vamos redondeando por favor ok entonces y bueno también ya hemos hecho una recopilación de la producción científica y también estamos categorizando ya la revisión de documentos nosotros prácticamente hemos identificado cerca a 400 documentos distintos que abordan el tema ¿no? estamos trabajando con algunas herramientas avanzadas por ejemplo de la versión pro de Dimensions por ejemplo ¿no? notamos que efectivamente la producción que ha habido sobre trabajos que hablan y de alguna manera conceptualizan lo que son métricas responsables ¿no? parten desde el año 2013 y prácticamente se incrementan ya al final de esta década en el 2020 en el caso de la producción que hay en nuestro idioma sobre el mismo tema este todavía ha sido tardía a partir del año 2017 no obstante se mantiene constante tanto en lengua hispana como en lengua alusofalante por ejemplo ¿no? bueno y algo ya para ir cerrando a propósito que me dicen para ir redondeando muestra estas circunferencias ¿no? precisamente para hacer notar que es un tema bastante interesante porque aborda ¿no? varios temas adyacentes ¿no? que de alguna manera nos van a permitir poder generar un constructo adecuado teorizar lo que son métricas responsables y con esto de alguna manera tener una contribución concreta para poder también instrumentalizar las acciones en cuanto a ello bueno sin más agradezco bastante el tiempo muchas gracias gracias Julio a ti me tocó la última pregunta lo cual me parece maravilloso mira cuando cuando a veces se ve el tema de las métricas responsables con agentes no no académicos o sea gente por fuera de la carrera académica se ve las métricas responsables como un esfuerzo de salvarle la carrera a los académicos no como un esfuerzo de devolver la ciencia a lo que sí estamos de acuerdo todos que es como ese eje estructural de desarrollo de civilizaciones ¿cómo crees tú que todo el movimiento de métricas responsables en América Latina puede darle vía a la evaluación científica de cara al desarrollo ciudadano a través de la a través de la ciencia a ganar posturas y a ganar sitios en los renglones de la economía en la toma de decisiones en la agenda política pública gracias por la pregunta Joana muy bien para comenzar yo y mi co-investigador Carlos nosotros partimos del postulado que primero es necesario tener claros los conceptos por eso es el propósito de nuestra investigación en segundo lugar es obviamente necesario de limitar o describir la famosa entre comillas batería de indicadores y de métricas que deben ser usadas para ello y esto obviamente tiene que socializarse porque como todos nosotros sabemos los agentes en las agencias nacionales de ciencia y tecnología o ministerios de nuestros países lamentablemente no pueden a veces entender esa vamos a decirlo así esa forma de evaluación de la producción científica con un enfoque cualitativo cosa que no es muy sencillo de decir prácticamente estamos en un tiempo que todo se cuantifica ¿no? entonces y ahí hay un trabajo muy fino que desarrollar porque de alguna manera lamentablemente también quienes toman las decisiones también si bien es cierto participan de estas agencias de estos ministerios son personas muy alejadas de la actividad científica son pocos los países de la región puedo mencionar el caso de Chile y también de Colombia los cuales se está trabajando arduamente sobre el tema pero no obstante en los otros países de la región es muy difícil ¿no? entre comillas hacer ese trabajo fino de persuasión primero por los que tomaron decisiones en las agencias nacionales de CTI y segundo como tú manifiestas en la población misma que de alguna manera tiene una percepción todavía un poco un poco limitada digo un poco porque de alguna manera la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia de alguna manera acercó un poco a la gente de lo que era publicar en ciencia en alguna medida pero definitivamente hay un proceso a seguir y bueno creo que sería interesante ir viendo las lecciones aprendidas que los países que he mencionado por ejemplo ¿no? y ya están dando y que de alguna manera podemos ir afinando en otros países en los cuales todavía nos queda mucho trabajo por hacer al respecto pero que nosotros como todos los presentes estamos aquí al frente para hacer la lucha gracias Julio bueno con Julio Santillán cerramos nuestra jornada gracias por la paciencia estamos colgados pero les estoy dejando en el chat el enlace directo a la conferencia que está sucediendo en este momento con Eva Méndez Rodríguez entonces pues nada los esperamos para las próximas mesas de ponencia mesas de cocreación en la tarde entonces pues nada bienvenidísimo gracias